Lo que estamos haciendo el día de hoy es instalando una bomba de gasolina eléctrica en un CJ7 Es de la marca Edelbrock, es una de las mejores bombas que hay Y se la vamos a instalar porque la bomba mecánica del Jeep CJ7 ya me trae muchos problemas Incluso sus reemplazos son de muy mala calidad Entonces he tomado la decisión mejor de comprar una bomba eléctrica que es la que están viendo Que tiene su filtro que es este que está aquí, la bomba y la salida junto con su negativo y positivo He colocado una manguera con dos abrazaderas y un tubo de 5 dieciséis avos Que va directamente hacia el tanque de gasolina que es el chizo, es de Volkswagen Ya después de ahí veremos cómo lo cambiamos Y después de ahí otra abrazadera con una manguera que va a ir aquí A ver si se ve, ahí está Ok Entonces esa es la forma de instalarlo La bomba tiene que quedar por debajo del tanque de gasolina Esto es lo más bajo que la pude poner, esa no va hasta arriba porque la bomba no jala gasolina Lo que hace nada más es expulsarla, o sea que me tengo que ayudar de la gravedad del tanque Para poder hacer que salga desde aquí, recorra toda la manguera, esperemos que lo haga Y llega hasta allá, entonces ahora sí va a poder impulsar todo hasta allá lejos Después lo que voy a hacer es poner otro pedazo de manguera de aquel lado Y vamos a seguir utilizando este tubo de cinco dieciséis avos que era el que antes tenía Para utilizarlo en la bomba mecánica Pero bueno, vamos a terminar esta acción Ah, bueno aquí lo que hice para colocarlo fue soldar O sea yo mismo hacer un Un este Ah, esto Para poner aquí la bomba, es decir Lo tuve que elaborar yo Bueno, vamos a continuar y ya que esté listo este tubo Vamos a probar la bomba Voy a irles explicando bien cómo hago las cosas, ¿sale? Vamos a poner aquí de momento este Ok, empecemos Después de haber instalado ya la tubería del tanque de gasolina Que viene al filtro, que este es el filtro de ahí, la bomba Ahora hay que instalar la parte que sale Y esta va acompañada de una manguera Y después de ahí un tubo Que como podrán ver tiene cinchos, color verde Y que va hacia la parte delantera Muy bien Además de eso El negativo de la bomba que es este botón Este cable negro Lo instalé aquí mismo Para ya no hacer tanto desmadre Pienso igual ponerle otra cosa aquí Como base después Y después de ahí también el cableado rojo Que es el positivo Lo instalé con este cable negro Es que no encontré rojo, perdón Y tenía la urgencia de ponerlo Aquí es donde igual los complico un poco Por los colores Pero bueno, acuérdense que lo puse de color negro Vamos a ver ahora la instalación ahí adelante Muy bien, el tubo y el cable suben por aquí Y una vez llegando acá El tubo lo dejé largo totalmente A conectar con un filtro Le puse el filtro aquí porque quería ver Si funcionaba o no funcionaba Claro, ¿no? Y después de ahí otro pedazo de manguera Hasta que entró el carburador Ahora la instalación eléctrica Eh, ¿dónde lo puse? ¿Dónde lo puse? Creo que es... Ah, no, ya Es que es color negro Ok Sí lo vamos a diferenciar bien Fíjense Viene por acá el color negro Y este se tiene que instalar En un positivo de batería Que vaya después Del encendido Si tú tienes llave En la llave va a ir donde dice ACC Ok, pero yo tengo algo muy diferente Si tú conectaras este cable directo Al positivo de la batería Siempre estaría funcionando No podrías apagarlo en ningún momento Porque siempre funcionaría Entonces lo que tienes que hacer Aquí Yo en mi caso Lo que hice A ver Déjenme apagar A ver Muy bien Lo que hice aquí Como yo tengo este circuito Lo que hice aquí fue Instalarlo en este En el ACC2 Cada vez que lo prendo Enciende La bomba Ok Le enciende Aún así Yo no encienda esto Ok ¿Por qué? Porque lo puse directo Miren Aquí va el positivo Que viene desde la bomba Este negro es el que vieron El cable viene para acá Y este que está aquí Aquí abajo Va a la caja de fusibles Y la caja de fusibles Tiene aquí Su fusible Todo esto yo lo hice Así que me pueden preguntar Tiene un fusible De 15 amperes Porque le puse El de 10 Y el de 5 Y no agarró Entonces Le puse el de 15 Igual le pongo Uno de 20 Después Entonces Ahora sí Cuando yo Enciendo Simplemente Este Esto Esto apenas Lo voy a arreglar Y no crean que así Se va a quedar De hecho Lo voy a cambiar El tablero Ok Entonces Cuando yo enciendo aquí Se prende la bomba Sin necesidad De prender El jeep O sea Que la bomba Depende de que yo la prenda Si no la prendo No avanza el carro Ahora vamos a conectar El positivo De la batería Les comento Todo esto lo hice yo Todo lo hice yo Todo Todo por completo No hay cosa Que en este auto No haya hecho yo Así que me pueden preguntar Conecto Ok Escuchen Voy a prenderlo Aquí Y ya Está sonando ¿Ya lo escucharon? Y además acá Ya se llenó Como ven Ok Y no es necesario Que yo agarre Y prenda El auto Esto es ya prendido Aquí yo le puedo dar En el botón Y el auto va a prender Ok Ahorita Debe de estar ahí Medio vacío El carburador Por eso no enciende Sale Pero Debe de prender Se prendió Ahí está Ahí está Yo de aquí puedo apagar la bomba Y en cuanto Y en cuanto se acabe La gasolina Se va a apagar el Jeep Suena súper bien La bomba funciona La puedo controlar yo Es una maravilla esto Así que bueno Ya vieron Si quieren conocer más de este Jeep Pues adelante Ah y esta se la tienen que dejar puesta Porque si no se les va a salir Pues todo el aceite Muy bien Bueno Ahí si quieren algo más Saber algo más del Jeep Pues ahí manden mensaje O suscríbanse